La cienfoguera Rosana Gómez Calderón continúa su buen paso rumbo a Tokio 2021. El domingo último en el Memorial Helsinki de Polonia marcó 50-76 en la Vuelta al Óvolo, destrozando por más de 30 centésimas de segundo su tiempo personal de 51-13, logrado en abril pasado. Solo superada por la tercera del ranking, la Namibia Beatriz Macilingui. Así, Rosana con su registro escaló al puesto 19 del escalafón del año y se convirtió en la cuarta cubana de todos los tiempos en esta distancia. Sobre la situación del Deporte Rey rumbo a la cita nipona, la Comisión Nacional de esta disciplina, Jixi Moreno, ofreció declaraciones. Los 19 atrevas que ya están dentro, creemos que están sólidos, creemos que están en última forma, porque además la estrategia ha sido competir sin bajar carga. Hemos sido celosos que estos resultados se alcancen como se quieren. El día 25, como diría Juan Torrena, a las 5 de la tarde, que se pueda tener un resultado último. Si no podemos medalla, bueno, mira, pero que se sepa que se llegó en plenitud de forma. Yo sí pienso que la mayoría puede ser finalista. Y ya hablar de que la mayoría esté en la finalista, estamos hablando de efectividad. Y si están dentro de la final, en el entorno de los mejores resultados, atendiendo las circunstancias, creo que estamos hablando de un atletismo mejor preparado para el próximo cuarto de mes. La familia Gómez Calderón se siente feliz por el nuevo éxito de Rosana, campeona mundial, quien se adjudicara la medalla plata en este evento europeo en que realizó su mejor marca de todos los tiempos. Deportiva, Primitivo González, Notisurro. ¡Gracias!